A dos semanas de haber instalado 48 centros de acopio de pinos navideños naturales en desuso, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey ha recolectado poco más de 2.000 arbolitos que ya empezaron a ser reciclados. Personal de la Delegación Sur se encarga de llevar a cabo la trituración, cribar, separar e iniciar el proceso de composta, la cual tarda un año en estar lista para después ser distribuida en plazas públicas y puntos de flor para usarlo como abono. También preparan hojuelas de los troncos que sirven como decoración y absorbente de la humedad.